Dudas, si me lo pide el hijo de Zeus Responderé dos palabras Está bien Entonces aceptas Tu ganas Eso, no te arrepentirás Oh Dios ¿Cuándo empezamos? ¿Empezamos ya? Cuando quieras Creí que jamás tendría a un campeón Que haga sonar campanas Y no el combo Que gane batallas Trofeos y medallas Con algo de agalla ¡Más no! ¡Un novato! Estoy jubilado, amigo, sin ambición El césped cortar me gusta de sol a sol Ya me falta un maestro Muy listo y dispuesto Un buen comerciante ¡Wow! ¡Arriba, musica! Mi última esperanza resulta esto Aunque no has caído en cielo al sol Bastantes fracasos Ha sido mi cruz Ya no tengo sol, solo quedas tú Regla número 5 Regla número 5 Cuando rescates a una damisela A la locotérica de esa ¡No! Regla 95 Concéntrate Regla 96 Frente a fuerza superior Los semidioses correrán Las leyendas que tú ves No tienen nada de verdad Serero es un arte Serero es un arte, es cosa de vocación Lo mismo que al pintar Se usa el corazón No basta ser fuerte No basta ser fuerte Y es cosa de suerte Hay que superarse y crecer Así se hace Así se hace Llegó mi última oportunidad Antes que algún malvado me deje atrás Contigo mis sueños serán realidad Muestra tu poder Ha siempre un buen papel Mi última esperanza Sigue siendo tú Percibo la presencia de un demonio ¿Demonio? ¡Al fin te encontré! ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿No me estorbes? ¿Quieres morir? ¿De qué estás hablando? ¿Tienes algún problema con mi rostro o qué te pasa? ¡Tengo una mejor idea! ¡ mechanical! ¡Tengo unaverdad! ¡Tengo una mejor idea! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.